¡Suscríbete al canal! Bueno, yo, José Bea, venía por una herencia de mis padres y venía a pedirle a mi hermana o exigirle pidiendo ayuda porque le pido 18 millones de pesos por lo que pienso yo que me toca. En la herencia de su papá. No puedo decir más, sí, por la herencia de mis padres, de los dos, porque están los dos fallecidos. ¿Tiene las fechas de fallecimiento más o menos? Sí, dos mil y dos mil diecisiete. Ya. ¿Y en qué consiste la herencia que dejaron sus papás? Una parcela. Una casa. Un sitio, sí, un sitio, en casas viejas. ¿Y esa parcela usted la comparte con cuántos hermanos más? Somos cinco. ¿Cinco herederos de su papá? Cinco herederos, uno fallecido. ¿Y ese fallecido tiene hijos? Álvaro, sí, cuatro. O sea, son cinco partes. Cinco partes. ¿Y usted quiere que su hermana, Esther, le compre su parte? ¿Eso es? Me compre mi parte, claro, para yo estar bien con ella. ¿Y pide dieciocho millones por aquello? Dieciocho. ¿Qué opina, doña Esther? Que no lo hallo justo. ¿Por qué? Porque es el veinticinco por ciento que le toca a los cinco, nos toca a los cinco hermanos. Porque el setenta y cinco por ciento, mi papá me lo vendió a mí con un sufructo. Y hicimos la subdivisión, hizo todo mi papá. Y queda solamente el veinticinco que corresponde a Elena y Rafael, que son mis papás. Y eso es lo que hay que... O sea, usted dice, del total de la herencia, su papá le cedió a usted, o le vendió, el setenta y cinco por ciento. Sí. Y de ese total de la herencia queda solo un veinticinco por ciento para los herederos de su papá, que serían cinco hermanos. Cinco. Sí. O sea, les correspondería un cinco por ciento a cada uno. Sí. Lo veo injusto yo, porque fuimos criados los cinco iguales y en ese sitio... Pero su papá, si decidió cederle los derechos a su hermana... ¿Y eso cómo lo hizo? Sin dinero, porque ella lo dijo una vez, mi hermana. ¿Cuándo habría sucedido eso? Mi hermana lo dijo. Mi papá me vendió cuatro años antes de fallecer. ¿Y falleció en el 2017, dijo usted? Sí. ¿Como en el 2013, 2012? Sí, están los papelitos ahí. Estaba enfermo mi papá, sí. En esas fechas, porque ella lo cuidaba y lo veía como así, ejercicio con una pelota en el fondo del patio, sí, mi hermana. No estamos hablando de la enfermedad de mi papá, porque él no sabe qué enfermedades tenía mi papá. Pero sé de qué murió. ¿De qué enfermedades tenía su papá, joven? Usted lo bañó, usted sabe. ¿Usted lo bañó? Yo no podía llegar a la casa. ¿Por qué no podía llegar usted? Porque tú misma lo decías y que mi papá no quería verlo, que mi papá es esto, que mi papá es lo otro. ¿Y por qué su papá no lo quería ver? Eso es lo que yo creo que usted me explique. No, pues, debió haberse lo preguntado a su papá. Cuando yo me fui de su casa, cuando usted me echó. ¿Debía haberse lo preguntado a su papá, haber acercado al hospital, haber dicho, papito, ¿necesita algo, necesita un vasito de agua? No, a mi papá, lo tuviste siempre en la casa. ¿Y a su mamá? A mi mamá estuve siempre con ella. Siempre. Ella siempre me quiso y me amó. Lo amó a los cinco. Qué bueno que lo amara a usted. A los cinco lo amó, no a usted, yo soy tu hermano. A los cinco lo amó. Lo amó a los cinco. ¿Por qué no es su hermano? No, mi papá le regaló la peña a una mamá. Eso, eso yo quiero... ¿Cómo hace? Una demanda después de eso. No es hijo de mi papá, mi papá lo reconoció porque él no tenía papá. Es hijo de mi mamá, sí. Pero como se ha comportado de la manera que ha tratado a mi papá después de fallecido, no tiene derecho de decir que es mi hermano o es hijo de Rafael Veas. ¿A qué se refiere con mi papá? Él, a los tres días que mi abuelo falleció, él llegó a los tres días pidiendo herencia. Ah, herencia. Llegó pidiendo herencia, llegó con una carpeta, no sé qué habla, tenía esa carpeta. Y él llegó a la casa y dijo, hablemos de la herencia. ¿Eso es cariño? ¿Eso es cariño? ¿Y para ti es cariño quedarte con toda hermana? No, es justicia. Caballero, aquí está la escritura, efectivamente. Su padre, en el año 2013, le vende a doña Esther parte del terreno que él tiene. 649,40 metros cuadrados. Él le vende la nuda propiedad, conservando el usufructo, o sea, el derecho de usar y de gozar la propiedad hasta el último día de su vida. Y así lo hizo. Por lo tanto, el precio está acorde a la nuda propiedad. Y una vez fallecido el caballero, la señora pasa a ser dueña del total de estos bienes, del derecho de dominio completo. Dice que son 649,40 metros cuadrados. ¿Y cuánto tiene el terreno en total? 1.010. 1.010. O sea, le vende un poquito más del 50% del terreno. ¿Qué del otro 50? No, un poquito menos, queda como un 40%. No, 40. 40, 30%. Ya, como dice la señora, le vendió gran parte del terreno a la señora y esto es del año 2013. O sea, ya no admiten el reclamo al contrario. Ya es así. Está listo esto. Solo por el resto del terreno ustedes pueden tener acciones para poder solicitar lo que les corresponda. ¿Cuánto vale el terreno completo? No le sabría decir yo, yo calculé 200. Cuando el terreno completo calculé 200. Porque tampoco lo... ¿200 millones todo el terreno? Sí, porque eran de dos casas. Si fueran 200 millones todo el terreno, serían 50 millones, el 25%, y ese 50 millones hay que dividirlo en cinco partes. En cinco partes. Son 10 millones cada uno. ¿Y usted está interesada en comprarle la porción de él? No, no. Una cosa él dice, hay dos casas. No son dos casas, es una casa. Porque mi papá, para que le hicieran la casa que se ganó por el gobierno, por el subsidio... El subsidio se la ganó mi papá, estuvimos en catástrofe, que están los papelitos ahí, que se ganó esa casita, es una casa. Mi mamá la ganó. No la ganó tu mamá, mi mamá estaba muerta cuando mi papi se ganó el subsidio. Eso es lo que nunca quiere decir. Yo tengo mi departamento y mi papá estaba prácticamente con toda la casa abajo. Yo me llevé a mi papá, mi departamento a vivir. Señor, nunca se cayó la casa, nunca. Todavía está la casa que tiene al hijo viviendo atrás. Ha vivió, ha gozado a mis sobrinos en la casa de atrás. Ha gozado de eso él. Porque ocupa el sitio que, si nos pertenece a nosotros, lo ocupa el hijo de ella. Pero véndalo, po. Él lo ocupa, pero ¿por qué lo ocupa? 40 años está ocupando el sitio, más o menos yo tengo ese cálculo. Mi hijo tiene 37 años. Pero él nació ahí, po. No nació ahí. Bueno, si nació en tu casa, que la arrendaste para irte para allá para vivir gratis por hermana. Y eso de que no es mi papá, no sé, yo... Creo, creo. No es mi hijo. Don José, creo que lamentablemente toda la información que usted maneja es cerrada. Ya. Y como es cerrada, saca conclusiones equivocadas. Aquí está la herencia. Don Rafael, falleció el año 2017. Malo, muy malo él. Perdone que le diga. No sé, asunto suyo, si es su papá. Y don Yelena, falleció el año 2000. Nunca. Era de madera, como se iba a caer. Fue lo que dijeron para el terremoto y a razón de eso les otorgaron un subsidio. Si usted dice que eso no es verdad, ya prescribió sus derechos para poder haber deshecho todo. Es importantísimo que usted escuche para que entienda. Porque si no entiende, no van a solucionar nada. Fíjese lo que usted está diciendo. Si usted está diciendo que el año 2010 el terremoto no les afectó, quiere decir que su familia, que usted quiere heredar, mintió y obtuvo un beneficio del Estado mintiendo. Y entonces usted no tiene nada. Ya. Cinco hijos. Don José que está acá. Don Álvaro que ya tiene hijos. Don Rafael, doña Esther que está aquí y don Pablo. Cinco hijos. Datos importantes. Primer dato. Este terreno se adquiere por resolución del Ministerio de Bienes Nacionales. El año 2010. Por lo tanto, es imposible que su sobrino haya vivido 40 años ahí. Cuando vivió hace, a lo mejor, 20 años atrás o 20 años antes de esa fecha, no era de nadie el terreno o de nadie, o no era dueño, no era de la familia. No estaba regularizado el título. El título se regularizó el año 2010 por resolución del Ministerio de Bienes Nacionales. Ese mismo año se le otorga un subsidio para construir, reconstruir o reparar la propiedad que hay en ese terreno, producto del terremoto. Año 2010. Si el caballero es dueño de un terreno y le dan un subsidio para arreglar la casita que tiene el terreno y después el caballero cede el terreno, lo cede con todo. Casa, árboles, raíces, cuellitas de ratones, de conejos, todo lo que haya de adentro. Todo lo cedió. ¿Estamos claros? Sí, lo entiendo. Ya, y el caballero lo hizo. Cedió el 75% de ese terreno a doña Esther. Año 2012 se firmó la escritura y 2013 se inscribió. Tiempo más que suficiente para el cual ya no se puede alegar nada. ¡Tá! Pasó el tiempo, no se hizo nada, ya es de ella. Que ahí nadie me ayudó, por eso que me le pasó el tiempo. Por la razón que sea. Sí, lo entiendo. Ya fue. No lo ayudaron porque... Precluyó. Señorita Carmen, ¿no? ¿Ya puedo hablar? Por supuesto. Yo soy la esposa de él. Yo con él llevo 34 años juntos. Yo conocí a la mamá, al papá. Yo cuando los conocí a ellos, ellos vivían en la parroquia, en otra casa. Ya. Hasta que después compraron la casa de los suspiros que les pidieron acá en donde vivían y se fueron a los suspiros. No sé el año, de verdad. No sé el año ni tampoco quiero involucrarme más allá. Yo solamente acompañé a mi esposa porque quiero que esto se termine. Gracias. Porque ellos son familia, son hermanos. La señora nunca tuvo nada. Ya. Nada. Ya entonces. Porque la casa recién se regularizó en el 2010. Yo no dudo que somos seguramente ocupados en esta propiedad del año 2000 y a lo mejor antes del 2000. Incluso antes del 2000. Pero no estaba regularizada, no estaba nombre de la familia. Esta propiedad solo pasó a estar a nombre de la familia el año 2010. ¿Y a nombre de quién? De don Rafael. La estérpida. ¿Qué le reconoce? Lo hizo mi papá. Fue don Rafael. ¿Y fue quien le reconoce? No fui yo. Por eso, pero yo... Don Rafael hizo los trámites frente a... Lo único que yo quiero es que esto se termine. No importa que ya no... Si no hay nada, no importa. Doña Olfa, para que se termine... Pero ellos tienen que... Doña Olfa, le agradezco... Son hermanos, están peleando. Le agradezco sus buenas intenciones. Pero para que esto se termine, es importantísimo, es fundamental que don José entienda esto. Porque si no lo entiende, él va a seguir reclamando, va a seguir pensando que lo hicieron leso, que lo engañaron, que lo robaron y todo lo que dijo. Y no es así. Lo dejo en las manos de Dios. Punto uno. No lo está bien en la calle. Punto uno. Este terreno se adquirió el año 2010, cuando doña Elena ya había fallecido. ¿Lo adquirió quién? Don Rafael. Al año siguiente, don Rafael decide ceder el 75% del total de ese terreno a doña Esther. Ya. Ya precluyeron todas las acciones que pudieron haber habido para anular eso, anular esto, anular cualquier cosa. Hoy lo que queda es el 25% del total del terreno para cinco hijos. Eso es lo que yo le digo, po. Eso es. Eso es lo que yo le digo a él. Que lo que te corresponde no importa lo que sea, pero ya no que no anden más peleando, no anden reclamando herencia. Porque al final lo que más se valora es la familia. Don Rafael, para que me vayamos entendiendo. Don Rafael, papá, cuando adquiere este terreno muy bien nacional, el segundo trámite que él hace es subdividir este terreno. Para poder ceder una parte a doña Esther o venderle una parte a doña Esther. Y le otorgan dos números de error. El 417A, que es el que le vende a doña Esther. Y queda el 417B, que le corresponde a los cinco hijos. Ese 417B es el que tienen que o subdividir en cinco partes, que no van a poder por las dimensiones, o vender y repartirse lo que hayan obtenido de ahí. Sí, porque ese pedazo de terreno no tiene agua ni luz. Alguien podrá comprarlo, claro. Sigue siendo de los cinco. ¿Por qué no tiene agua ni luz? Porque es mío el medidor del agua y de la luz, porque está en mi terreno. Pero ¿a qué acuerdo pueden llegar ellos? ¿Cuál es el que no se... Que venda, pero por donde entra la gente volando. Les toca a los cinco. ¿Y la gente entra volando a ese sitio? No, pues si está el camino de servidumbre, po. ¿Están los tres metros? Caballero, para que lo hubieran podido subdividir, tiene que tener acceso. Sí, está el acceso. Debe tener acceso. Está. Nunca supe que tenía acceso. Es que usted no sabe nada, caballero. Es que no puedo entrar a la casa, no puedo entrar. ¿Qué pasa? Nuestra psicóloga Pamela Lagos. Doña Olfa, ¿usted entiende si su marido agota un poquito? Porque él alega de todo, pero después dice, es que yo no sé. Y si no sabe, ¿por qué alega? Alega porque el papá le vendió, es que después me dice, es que yo no sabía. Alega porque regularizaron la propiedad, después dice, es que yo no sabía. Alega porque no tiene luz y agua, después dice, es que yo no sabía. Alega porque no tiene entrada, cuando se entera que sí tiene entrada, dice, es que yo no sabía. Es que entonces podemos estar alegando de aquí a la eternidad. Por eso que se hizo esto. Para que pudieran ver ese, regularizar eso. Porque va a vender, se supone que va a haber que cerrar porque se le va a ocupar un pedazo. Está cerrado. Del terreno que le corresponde a la Ester. Está cerrado. Y ahora los... ¿Tiene cerrado usted el 747? Mi papá lo dejó cerrado. Ya, está listo. Entonces, ¿qué puede hacer él para poder tomar posición con los hermanos y vender el terreno? Venderlo, eso puede. Que se pongan de acuerdo, pues lo vendan. Exacto. Eso es lo que... Doña Olfa dice que quiero recuperar la familia, que hay una familia que se está perdiendo, la familia que debiera unirse. Pero hay pocos indicios de que aquí hubiera una familia unida o que hubo alguna vez. A eso mismo quería llegar yo. Acá hay harta historia de por qué llegamos a esto hoy en día. Hay familias, Carmen Gloria, que tienen lazos sanguíneos, pero no se comportan y no viven como familia. Y eso pasa y es parte de la vida que por lo general cuando hay, por ejemplo, algún duelo, las familias muchas se digregan. Y en situaciones en donde la familia que vive uno un duelo, que uno vive un duelo personal y el familiar. Y en esta familia se vuelve a reunir en torno a una nueva figura o queda desgregada. Eso pasó en esta familia de una manera muy potente. Porque acá la figura del papá es una figura que, tal como dice la señora Esther, generó una falta de unión. ¿Qué pasó ahí, señora Esther? Es que mi papá no era buena persona. Como dijo don José hace un rato. Dijo que era una muy mala persona. Si él lo dijo, pero conmigo fue el papá más bueno que exista. Por eso te echó y tuviste mi caso. Jamás en la vida mi papá me pegó. ¿Se acuerda cuando yo era pequeña? ¿Qué hizo? Le crié nomás. No me crió tampoco porque nosotros, mi mamá salía a trabajar y nos dejaba en custodia de él, pero él no se comportaba. Volviendo al tema, su papá entonces no fue un muy buen papá. Con ellos, porque ellos eran faltos de respeto. No lo querían a mi papá. Mi papá les prohibía que salieran. Ellos salían, se amanecían en la noche. Andaban tomando, se quedaban afuera. Muchas cosas. Cuando tenemos un hombre machista, violento, que resuelve las cosas de manera agresiva. Y protegía a esta hija porque era la única mujer. Pero los otros cuatro hermanos vivieron una vida de mucha violencia y mucho maltrato, de la cual fue testigo la señora Esther. Cuando hay un hombre o mujer, quien sea, cuando hay una persona maltratadora que agrede a alguien, alcohólica y violenta, maltrata a todos. Acá la señora Esther también fue maltratada, aunque no quiera aceptarlo. Y eso genera la relación que tienen hasta el día de hoy. En estos hermanos... La mala relación que tienen. Que no existe, básicamente. Ninguno de estos hermanos habla mucho con el otro. No saben dónde están. Hay hermanos que no pueden encontrar y que de repente aparecen. Yo hablo con el hermano, pero anda viviendo arriba de un cerro. Estamos hablando de una situación extrema, en donde la violencia que vivieron genera secuelas hasta el día de hoy que ni siquiera ustedes pueden ver. Que ni siquiera ustedes quieren darse cuenta del daño que aparece. Y que se puede ver y que nosotros lo estamos viendo acá en cómo se tratan. En la información que sacan el uno del otro. En cómo van cambiando los discursos con tal de dañar al otro los dos. Esto no es más que consecuencia de un padre maltratador que generó diferencias. Que hizo que estos hermanos no pudieran generar lazos como hermanos. En donde todos y cada uno de ellos ha tenido, y no voy a entrar en detalle, pero todos han tenido algún tipo de problema importante como consecuencia de haber vivido en violencia. Perfecto. Perfecto. Lo que tú, el dato que tú entregas, General Alice, es que tú entregas que es absolutamente concordante con lo que uno puede apreciar, simplemente al escucharlos y vernos intercambiar ideas. ¿Destruye inmediatamente su pretensión, Doña Alfa, de que esta familia se reencuentre o se vuelve una familia unida? No, por lo que veo, porque, discúlpeme, señorita. Nunca lo fue. Es que yo, de verdad, de verdad, jamás tuve una... Lo que me causa impresión ahora es que ella me diga, sí, tú estás con mi hermano, pero destruiste otra familia. Lo cual es mentira, es falso. No me lo esperaba de ella, porque yo le tenía mucho cariño y yo nunca. Yo no espero nada de ustedes dos. No, si yo tampoco... Y no quiero nada con ustedes dos. Es el dato menos relevante... Gracias, de todas maneras. Es el dato menos relevante de toda esta historia. Solamente es una muestra más de que es imposible aquí reparar y unir a estas familias. Y por lo tanto, es imposible que se vayan a poner de acuerdo para disponer de un bien en común. Eso no va a pasar. Y todos esos improperios, por así decirlo, o toda esa información que se han entregado entre ustedes, no muestra más que los dos tienen un grado de violencia importante y que ustedes dos, para poder vivir una vida tranquilos, sería importantísimo que hicieran un tratamiento, miraran su pasado, lo sanaran y salieran adelante. Tanto la hermana como el hermano son víctimas y consecuencias de la violencia y han elegido vivir su vida en torno a eso. Y no hay forma de que juntos vayan a lograr salir de esto. Tienen que salir por separado y después, quizás, esperemos, se pueda generar un vínculo. Perfecto. Está clarísimo. Muchas gracias, Pamela. Ojalá que... Otra cosa, tengo... Ojalá que usted, por lo menos doña Esther, asuma y analice lo que está diciendo Pamela, porque si uno lo tiene tan internalizado y tan normalizado, generalmente lo va repitiendo y al repetirlo, lo hereda a generaciones siguientes. Entonces, hay que sanar. Sí, muchas gracias. Hay que terminar con esta historia de violencia. Señorita Caminoria, tengo unas fotos de mi nieta aquí, de mi sobrina que diga, de muchos años. Porque yo siempre la quise, es mi familia. Y quiero saber qué puedo hacer con las fotos, si las puedo seguir obteniendo. Guárdela, póngala en el diario de vida, cómprala un marquito, lo que usted quiera. Ya. Gracias. Señores, resumiendo, quiero que les quede clarísimo. El terreno 417A es absoluta y plenamente de dominio de doña Esther. No hay ninguna discusión. Con la casa, con los conejitos que andan dando vuelta, con los arbolitos que hayan adentro, con todo. Todo es hecho. Completo, 417A es de ella. El terreno 417B es de los cinco hermanos. Se puede disponer de él. Se ponen de acuerdo y lo venden y van a firmar todos al posible comprador. Que yo creo que es imposible con la relación que tienen. No pueden obligar a doña Esther o a ninguno de los herederos a comprar las porciones de los otros. No pueden. Cualquiera de ellos puede cederle a quien quiera el terreno, el pedazo o los derechos que tenga sobre eso. Y si quieren disponer del terreno y no son capaces de ponerse de acuerdo, que es lo más probable, cualquiera puede iniciar el juicio de partición. Si usted, doña Olfa y su marido deciden que quieren vender ese terreno, inician las acciones para que se realice un juicio de partición, notifican a todos los herederos y finalmente un juez partidor va a terminar vendiendo o rebatando ese terreno y dándole a cada uno lo que corresponda. Y con esto, cerramos la sesión. En los planes de salud y seguros de salud asociados se encuentra el término ambulatorio. Pero, ¿sabemos realmente a qué se refiere este término? INDISA te va a orientar, así que presta mucha atención. Un paciente ambulatorio es aquella persona que visita un establecimiento de atención de la salud por razones de diagnóstico o tratamiento sin pasar la noche ahí. Estas son las atenciones ambulatorias que pueden realizar en INDISA. La red de clínica INDISA cuenta con dos sedes, Providencia y Maipú, además de dos centros médicos, los conquistadores y los españoles. Podrás acceder a las atenciones ambulatorias mencionadas, contando con más de 200 box de consultas y 700 profesionales altamente calificados para entregarte a ti y tus seres queridos la atención, seguridad y confianza que necesitas. Reserva tu hora de atención en indisa.cl. INDISA te orienta. Nestlé y el Centro de Innovación UCEA, Anacleto Angelini, realizaron un podcast de innovación en alimentos para jóvenes de Chile, Perú, Colombia y México. Estuvimos en el Centro de Investigación y Desarrollo de Nestlé en Latinoamérica para conocer al grupo ganador de esta inédita iniciativa, quienes además fueron reconocidos en el noveno encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico. Nos encontramos en el Centro de Investigación y Desarrollo de Nestlé aquí en Santiago para conocer a los ganadores de este Bootcamp de Innovación de Alimentos aquí en sus instalaciones. Ellos ya están prototipando este producto y por supuesto nosotros vamos a conocerlo. ¿De qué se tratará Tortis? Acompáñame. Por aquí ya estamos con el equipo ganador. Felicitaciones Chiquillos por Tortis. Cuéntanos un poco, Romina, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, Tortis nació primero que todo bajo la idea de que hoy en día existe mucha obesidad infantil, pero un factor súper importante es el momento de la once comida. Entonces fue como, ¿qué cosa podemos generar y qué sea como novedoso en el mercado? Una tortilla. La diferencia es que esta tortilla no es como convencional, sino que a base de harina de bagazo, que es un desecho de la industria alimentaria que nosotros quisimos revalorizar porque nutricionalmente entrega mucho más proteína y fibra que una harina convencional. Ustedes ya están prototipando aquí este producto. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia de la instalación de Nestlé viendo ya cómo resulta Tortis? Es una experiencia inolvidable. Nestlé hemos visto cómo se ha apurado, ha hecho todo lo posible para sacar adelante y, claro, presentarla en el nuevo encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico. Nosotros, el equipo, hemos hecho todo lo posible para seguir el ritmo de Nestlé, un ritmo muy, muy, muy productivo que nos ha impulsado, nos ha animado, nos ha hecho reflexionar sobre este tipo de cosas. Tenemos mucho conocimiento ya y yo quiero traer mucho conocimiento a México. No había participado en un proyecto tan grande de prototipación, pero lo poco que he visto con Nestlé ha sido increíble, ha sido fenomenal. Los laboratorios, la cocina, las personas. Nada, agradecer entonces a Nestlé por esta oportunidad tremenda y ojalá por ahí probar el Tortis en un ratito. Totalmente. Querida Lynn, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos en este Centro de Investigación y Desarrollo Tremendo. Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti recibir a todos estos jóvenes que de ahí están prototipando aquí en este lugar? Mira, para nosotros fue una experiencia increíble. Más allá de hacer la prototipación, hicimos también varias capacitaciones con ellos para que puedan desarrollar su propuesta de valor de una manera más completa. Los enseñamos cosas como necesidad de consumidores y también vamos a buscar de la materia prima que querían usar para que pudieran tener los aspectos nutricionales más adecuados, los aspectos de seguridad de un producto. Así que puedan salir desde acá con un protótipo que esté más cerca de ser una idea que pueda llegar a un producto industrial. Bueno, y desde el Centro de Investigación y Desarrollo de Nestlé nos despedimos de esta nota. Aquí a mi espalda trabajando los ganadores de este año, Tortis. Un aplauso para ustedes y nos vemos en otra. Chao. Gloria, ya empezamos. Ay, perdón, perdón. Es que me ha costado mantenerme concentrada. Solo puedo pensar en su rico sabor tropical y su burbujeante sensación. Es que desde que sentí ese refrescante flechazo, supe que era un sabor a primera vista. Disfruta una Kiem y descubre el sabor a primera vista. Kiem Cero, tu sabor tropical. Les voy a dar un tip. Reparar no solo es un acto de justicia. Cuando hablamos de tu pelo, también es un acto de cuidado. Prueba la nueva línea sin sal de Valerina Reparación con aceites esenciales. Coco, aceite de argán y almendras. Encuéntralo en champú, acondicionador y también su sellador de puntas. Haz que tu pelo brille y también tu confianza. Qué linda te ves siendo tú misma. Qué linda te ves con Valerina. Una herencia tiene quebrada la relación de esta familia. ¿Podrán dejar atrás sus diferencias? Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña Inelia, madre e Inelia, hija. Don Luis y Don Manuel. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál de las dos nos expliqué el caso? Mi mamá. Yo vengo para Piedad. Está la fecha. No, eso. Tratado con abogados, llegan hasta ahí, no pasa nada. ¿Cuándo le tomaron su propiedad? En el 2005. ¿Y esa propiedad dónde está ubicada? En Tongoy. ¿Viven ahí estos caballeros? Sí. ¿Ya ha conversado con ellos, les ha preguntado qué pasó, cómo llegaron ahí, por qué están ahí? Nunca, nunca. No, es que ellos, como supieron, cuando fallecieron mis papás y se fueron para el sitio. ¿A vivir ese sitio? Sí. ¿Año 2005, es así? ¿Desde el año 2005 que ocupan ese sitio? Sí. No recuerdo el año exacto. Puede que sí. Yo creo, no, en 2003 por ahí. Mi hija tenía como dos años. Tiene 22 ahora. ¿Qué es lo que se siente? Antes de. ¿Y ocupan un sitio que es de la señora? Bueno, legalmente está el título a nombre de ella, pero esa es una herencia de nuestros padres. La señora nunca ha vivido ahí, ella quiere recuperar algo que nunca ha tenido. Como nuestros padres, ¿sus padres? Sí, nuestros padres en común. Ah, ¿los tres son hermanos? Sí, somos hermanos. Ah, yo pensé que me hablaba de unas terceras personas. No, sí, somos hermanos. Pero nunca hemos convivido ni nada. Son hermanos por parte de... De mi papá. Sí. Y Nelia con Luis son hermanos de parte de padre y madre. Yo soy hermano de parte de... Del papá. Eso. Con Luis y con Nelia. ¿Y por qué dice nunca hemos convivido? Nunca. No, porque ellos cuando nos... Los conocí grandes, son como 30 años de diferencia más o menos que me lleva Nelia conmigo. Así que cuando yo los conocí ya tenía los tres hijos ya, y grandes. Los hijos son mayores que nosotros. Ya, o sea, no son cercanos. No, porque ellos vivían aquí en Santiago y nosotros estábamos en la ciudad de Ovalle que en esos tiempos cuando vivían los papás. Y después nos fuimos a... O sea, los papás se fueron a Tungoy, en definitiva. Y usted, don Luis, dice que es hermano de papá y mamá. Sí, sí. Legalmente, sí. Legalmente. ¿Cómo legalmente? Por libreta de matrimonio, digamos. Ideológicamente, ¿no? No, biológicamente somos hermanos nosotros. De papá. Sí, tenemos todo un cuento. Está bien enredada la cosa. Sí, sí. Y a ver, vamos ordenando. ¿Cómo se llamaba el papá? Manuel Jesús Pulgar Álvarez. Ya, don Manuel Jesús. ¿Se casó con alguna de las mujeres? Sí, con la señora Inés. Con su madre. Con la mamá de ambos. O sea, la cónyuge de él fue doña Inés. Sí, la señora Inés. Y con doña Inés, entonces, tuvo a doña Inelia. Inelia, sí. Que hija de don Manuel y la cónyuge. Sí. Y su madre, doña Inés. Adoptó a Luis. Adoptó a Luis. Adoptó a Luis. Sí. Y entonces, doña Inés tiene dos hijos. Y Nelia y Luis. Sí. Y usted dice que su madre. Mi madre. Que fue pareja también, me imagino, de don Manuel. Sí, por supuesto. ¿Con posterioridad a doña Inés? Sí. Paralelamente. Paralelamente, sí. Paralelamente, sí. Ah, ¿era bien mal cortada, don Manuel? Sí, y de hecho tenía otra pareja también en Tongó, mi padre. Y con ella, con su madre, ¿tuvo dos hijos más? Sí. No, nosotros dos. Ustedes dos. Y mi madre ya tenía hijos también. Pero con ella no se casó. No, porque estaba casado. Estaba casado con los 100 niños, no podía casarse. Fallece, don Manuel. Evidentemente. Sí. ¿Cuándo falleció? En el 90. 90. El 2 de febrero. Sí, en el 90. Ya. El 2 del 2, del 90. Entonces, la historia comienza así. Don Manuel, casado con doña Inés. Sí. Tiene una hija, doña Inelda. Sí. Doña Inés fallece también, me imagino. Sí, doña Inés también fallece. Fallece. Luego, don Manuel tiene otra pareja. Su madre. Pero desde antes, o sea. Bueno, paralelamente. Sí, paralelamente. Su madre, ¿cómo se llamaba? María Marina. Doña María. Y con doña María tiene otro hijo, don Luis, que se ha adoptado por el matrimonio. Y después nace usted. No, yo soy mayor. A usted mayor. ¿Y por qué lo adoptaron a él y a usted? ¿Por qué? Mira, en ese tiempo le pidieron a mi mamá ceder su derecho de madre, en definitiva. Una, porque en ese tiempo los hijos naturales no tenían derecho a herencia. Sí. Entonces mi papá habló con mi madre, porque esa es la historia que me contaron ellos, para pasarla a la libreta de familia y tuviera derecho a herencia. Por lo menos uno de nosotros. Entonces, lo que hicieron... El menor, dijeron. No repartieron. Yo me quedé con mi madre ideológica y Luis se quedó con la señora Inés, hasta que la señora Inés hubo un momento que pidió la adopción definitiva y mi mamá cedió eso. O sea, es hijo legalmente del mismo papá. Sí, legalmente sí. Legalmente Luis es el mismo papá. A ver, voy a ir a la pizarra para que no se nos olvide esto, porque está medio complicada esta historia. Ya, perfecto. A ver, los datos que hemos anotado para que tengamos claro el panorama de lo que estamos hablando. Entonces tenemos a don Manuel Jesús. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. La vida de don Manuel Jesús. Matrimonio. Con Inés. Con doña Inés. Y de ese matrimonio, dos hijos. Doña Inelda. Inelia. Inelia. Inelia y don Luis. Que si bien no es hijo biológica, ya lo entendí, pero fue adoptado por este matrimonio, por lo tanto es hijo del matrimonio. Claro. Inelia no es hija biológica de mi papá. Mi papá la reconoció. También la reconoció. Ah, el caballero tenía hartos enreos. Sí, sí. O sea, venía en el... ¿No? ¿Diciste que no? Él me... No, soy adoptación. Él me reconoció después de los siete años de matrimonio de ellos. Ya. Pero no la adoptó, sino que la reconoció como hija de... Me reconoció. Sí, 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 sí. No, no dije adopta que la reconoce. Sí. Entonces, él deja como heredero. Él fallece en 1990, dijo usted. Sí. Y deja como heredero a doña Inelia. A don Luis. A don Manuel. Cierto. ¿Ahí está? Sí, exacto. Tres heredero. Uno, dos, tres. ¿Y qué viene de juicerencia? Hay dos propiedades. Ya, a ver. Una en estación central. ¿Ya? Y la otra en Tongoy que no estaba regularizada. Mi papá no alcanzó a regularizarla. Ay, Dios mío. Está que bien. En esa propiedad es donde estoy viviendo yo. Ya. Y doña Inelia me está reclamando por cuál de las dos propiedades. Por esta. Tongoy. Tongoy. Por la de Tongoy. Por esta propiedad en Tongoy. Sí, sí. Esta es la propiedad en cuestión. Sí. Y usted dice que la ocupan desde el año 2005. El caballero dice que más o menos desde el 2003. Sí, un poquito antes, claro. Sí. Si tres son los hijos, tres debieran ser los herederos de las dos propiedades. En eso fue el acuerdo que tuvimos nosotros cuando iniciamos todo este proceso. Quedamos de acuerdo en que, como éramos los tres hijos, se supone que por, digamos, por ley a Luis Inelia le corresponde la herencia de la señora Inés. También, porque ella, cuando falleció mi papá, le correspondía el 50% a la señora Inés. Pero lo que decidimos que en vez de ese 50% fuera el 33% cada uno. O sea, repartirlo los bienes en tres. Y llegó un momento determinado que Inelia conversó con nosotros a través de una oficina de abogados. Y mi cuñado en ese tiempo era el conserje de edificios de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tenía que jubilar y marcharse. Tenía que entregar esa propiedad. Entonces, nosotros decidimos, en un acuerdo con Luis, cederle la casa de Estación Central para que ellos tuvieran donde vivir. ¿A doña Inelia? Ah, no, señora Inelia. Nosotros le entregamos la casa que está en Estación Central. Se hicieron como una liquidación voluntaria de la herencia, le hicieron Inelia, quédate con la casa de Estación Central y nosotros nos quedamos con la propiedad en Tungoy. Es prácticamente eso, pero lo que pasa es que cuando... ¿Recuerda usted ese acuerdo? No, señorita, porque el sitio, eso se lo habían adjudicado a mi padre, pero él no tuvo ni un papel, nada, nada, nada. Cuando yo fui a Bienes Nacionales, me preguntaron... ¿Cuándo fue a Bienes Nacionales? En ese año 2005, sí. Cuando falleció mi papá y después que falleció mi mamá. Dentro de esos años nunca yo hice ningún problema hasta que mi mamá falleciera, nada. O sea, don Manuel Padre, ¿nunca regularizó ese sitio? No, señorita. ¿Y la que lo regularizó fue usted? Señorita, el sitio me dijeron que cualquiera persona podía haberlo comprado. Y yo, a mí me hicieron todo porque yo no tenía casa, nada, entonces me dieron todos los papeles que hay que presentar a ella, los presenté. O sea, el sitio de Tungoy es suyo. Es mío, sí, señorita. ¿Por la regularización de Bienes Nacionales? Sí, sí. Está todo legal. Está todo legal. ¿No es parte de la herencia? No, no era parte de la herencia. La herencia está todo repartido, todo claro eso. ¿La herencia entonces se restó solo a la propiedad de la estación central? Sí, y unos negocios que tenía mi abuelo. Que tenía un restaurante que quedaron ellos con él. ¿Y qué pasó con ese restaurante? A ver, el restaurante no es tan así porque nosotros lo que recibimos fue una parte de un local que es una concesión marítima. O sea, nunca recibimos un restaurante. Porque mi papá tampoco regularizó esas cosas. Él compartía ese negocio con su conviviente. Entonces, cuando me lo veo... Pero la concesión marítima quiere decir que es un terreno en la playa que hay autorización para usar. Sí, se paga concesión. En realidad, nosotros nunca recibimos un restaurante, un negocio. Y tiene fecha de caducidad. Sí, pues hay que renovarlo. Claro, nosotros no pudimos hacer eso porque recibimos un pedazo. Tuvimos que echar abajo un muro, meter plata. Ya, perdieron la concesión. Claro. Ya, pero la tuvieron. ¿Y cuánto tiempo la tuvieron? Un par de años. ¿Y la casa en estación central? Se hizo sostenible porque venía con una deuda de arrastre. ¿Y la casa en estación central? La casa en estación central, nosotros se la cedimos voluntariamente a Inelia porque ella no tenía dónde vivir después. Entonces nosotros, Manuel, ya entreguémosle la casa. La casa en estación central. ¿Hay documento donde nosotros se los firmamos? ¿Qué documento? La posesión efectiva. ¿Tienen ese documento? Están ahí. Se los pasamos, me parece, a la... La posesión efectiva tiene que verse dos. Entonces, la... ¿Será este el documento? Sí, me parece que sí. No, ese de... No, no, no. Venga, a ver. Anda tú, a verlo. Permiso. Esto lo formamos con un abogado. Ah, sí, este lo traje yo. Dice contrato privado de promesa de contraventa de derechos. En Tinelli y yo. ¿Firmaron algo más que eso? ¿O es solo eso? Eso lo hicimos con notario también. Sí, pero ¿solo esto? Sí, y eso es lo único de acuerdo. Lo único papel que yo tengo, no tengo otro papel. Pero hay un documento en el cual nosotros les cedimos las propiedades de Estación Central a Inelia. Eso es que fue la repartición. De la herencia. De la herencia. Claro. Y pasa que la... Creo que tienen un enredo ustedes. Sí. Esto que me traen, contrato privado de promesa de compra, venta de derechos. Claro. Eso es de Tom Goy. Primero, es una promesa. Sí, sí. Sí. No es una venta. No, claro. Esto no es una venta. Claro. Aquí se está prometiendo vender. Ya, ceder un 33%. Claro. Y por este contrato, Doña Inelia promete venderle a Manuel y a Luis. Ella a ustedes. Claro. No a ustedes, a ellas. Ella a nosotros. La propiedad de Tom Goy. La propiedad ubicada en Tom Goy. Después ella desconoció ese acuerdo. Pero es que esto es una promesa. Claro. No es una venta. Ya. Está bien. Lo que pasa es que nosotros tomamos de buena fe. Ese es el asunto. Y no hay ningún documento que ustedes me traigan, por lo menos, que acredite que le hayan vendido a ella derechos o la propiedad propiamente tal o le hayan cedido a la propiedad de Estación Central. No, si existe, ella lo reconoce. Sí, no, si está en la herencia y en la repartición. En la posesión efectiva debería estar. Está todo eso legalizado. No, es que ustedes traen la posesión efectiva. Y en la posesión efectiva aparece esa propiedad. Sí. Pero no aparece que se la adjudican a alguien o que se la dan a alguien ni nada de eso. Claro, posteriormente hicimos ese trámite. Sí, está todo un trámite. Donde nosotros recibimos esa propiedad a Irvi. Entonces, Doña Niela, ¿te estaría quedando con toda la herencia? Jumbo y la Corporación Cultural presenta al gran Jambos y Jules en el Circo Futbolé. Ven a vivir un espectáculo único, lleno de fútbol, destreza y magia. Compra tus entradas en circofutbolé.cl y disfruta la emoción de un show imperdible. Una gira de Arica a Puerto Montt. Nos vemos en el circo. Cuando hablamos de nosotras las mujeres pensamos en coraje, alegría, fortaleza. Pero hay una palabra que nos define mejor aún. Amor. Las mujeres estamos hechas de amor. Lamentablemente el cáncer de mamas está llevando a las mujeres y a todo ese amor. Protejamos ese amor con la detección temprana del cáncer. Además, este y cada mes de octubre, si compras este pack de edición limitada Danone Light and Free, estarás ayudando a la Corporación Yo Mujer, que apoya a todas las mujeres que enfrentan esta enfermedad. Estaría quedando con toda la herencia. Claro, eso es definitivo. Es definitivo. No quiere perder pan ni pedazos, como se dice. No. Y deje de decirle otra cosa. Mire, la propiedad de Tongoy, ella hizo los trámites en bienes nacionales. No sé de qué forma se hizo, porque cuando usted va a bienes nacionales, tiene que acreditar que está viviendo en el lugar. No. Tener testigos, vecinos, colindantes, etcétera, etcétera. Entonces, ella siempre vivió en Santiago. ¿Cómo logró hacer eso? Diciendo que yo vivía en Tongoy. Sí, pero el caballero tiene razón. Para regularizar la propiedad, uno tiene que decir que uno está ahí, en la propiedad. Viviéndose. Ella ya nunca ha vivido ahí. Ella nunca ha vivido allá. Efectivamente, regularizó el año 2005, la propiedad ubicada en Tongoy. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Nosotros ya le dimos a ella la casa de Santiago, de Estación Central. Ella ya tiene un bien raíz. Yo no tengo bien raíz. No tengo dónde vivir. O sea, vivo ahí porque era de mi papá. Entonces, queremos que ella no sea la propiedad de Tongoy sin ninguna condición. O que se lo sea a él solamente, porque yo tengo mi bien raíz. Claro, Manuel con un subsidio tiene su casa. Yo tengo mi casa. A lo más, tal vez podríamos restituirle lo que gastó cuando pagó 1.600.000 en bienes nacionales. No, no se pagó eso tampoco. Eso es lo que... Puede que se haya pagado menos incluso. No, más. 1.600.000. Permítame dudarlo. Está en el escrito, yo lo leí. 1.600.000. No, se pagó 3.000.000. O sea, doña Inelda se estaría quedando usted con la propiedad completa. Claro. Santiago y Tongoy. 2.900.000. 1.000.000 pesos. 2.000.000 pesos. Se estaría quedando con toda la herencia de sus padres. Pero resulta, señorita, que todo lo que ellos sacaron del restaurante, todo maquinaria, está todo completo con maquinaria, todo eso. No sé qué lo hicieron. Me imagino que sea un restaurante de playa, señora. Sí, tiene todo. La maquinaria completa, como dice usted. No debe ser el equivalente a lo que cuestan dos terrenos. Ya, ya, ya. Y además que, bueno, yo le decía, no es en sí un restaurante, sino solo recibo uno. Sí, te toquemos. Señorita, pero antes que hiciera eso que está diciendo, que partieron a la socia que tenía mi papá, la socia, para que no los molestara, le pasó 8 millones de pesos en esa época a él. No, eso no es verdad. Sí, sí es verdad. No, la señora. ¿De qué son esas imágenes que estamos viendo? Sí. Esa es la parte de afuera, sí. Ah, es la casa donde vivo actualmente. Esa reja la hice yo. Ah, está en la casa en Tongoy. Sí. Está en la casa en Tongoy. Lo que pasa es que mi papá construyó todo eso. Los muros solamente. Los muros. Es un proyecto de hotel en construcción que lo dejó mi papá hecho. Pero ya está todo roído. Ahí muestro que están los fierros al aire. O sea, esta casa en Tongoy, que doña Inelia fue al Ministerio de Bienes Nacionales a regularizar y que terminó adquiriendo el dominio de esta propiedad, es ocupada por ustedes. Por mí, claro. Y esa casa la construí yo. O sea, yo ya metí dinero ahí. Es el interior de mi casa. Es sólida. Yo la construí. Tiene cerámico. ¿Y eso está? Porcelanato. En fin. ¿No le parece, doña Inelia, que hay una sensación de injusticia en esto? Yo no encuentro que sea injusticia, señorita, porque resulta que mi papá no tenía ni un papel. Y yo fui a Bienes Nacionales. Y como yo no tenía casa en ese tiempo... No, o sea, entiendo el trámite que hice y el trámite es absolutamente legal. Sensación de injusticia, digo yo. Porque si fallecen los papás, hay tres hijos. Sí. Y dos de los tres hijos le dicen, quédate con la casita en Santiago. Sí, claro, feliz. Me quedo con la casa en Santiago. Firmo todo, listo. Y nosotros nos quedamos con la de Tongoy. Y yo voy, sin decirle a nadie, ya con los trámites en Bienes Nacionales. Y resulta que ya tengo la de Santiago acá y ahora me quedo con la de Tongoy y dejo a los demás herederos sin nada. No, señorita, si eso se hizo después de... Cuando ya hicieron la repartición... El orden de los factores aquí no altera el producto. Si lo hizo antes o lo hizo después, finalmente lo hizo. Se quedó con la casa de Santiago y se quedó con la casa de Tongoy. ¿Le parece justo? Bueno, si ellos no compraron el sitio... O sea, si ellos no fueron más vivos, ¿El más vivo aquí gana? O sea, nosotros podríamos haber hecho ese trámite antes. Los dos trámites. Sí, pero no... Pero si sabían que mi mamá se adjudicó a ese terreno, ellos nunca se han acercado a decir cuánto tenemos que pagar por el terreno también. ¿Debieran pagar por el terreno? Lo tienes. Porque ellos dijeron que iban a... Que pase nuestra psicóloga para ver a la... ¿De verdad te piensas que eso es lo justo? Sí. O sea, si usted no se da cuenta, yo inscribo su casa y después se la vendo. Pero es que mi mamá la compró. Va. ¿Quién sea? La mamá, la tía, la abuela, quien sea. Vale. Nosotros queremos llegar a un buen acuerdo. Para estar en paz, en realidad. Sí. No tenemos ningún... Yo no digo nada con ellos. A mí me admira la mesura y la prudencia, porque esto podría haber sido una batalla campal en un caso similar con otros litigantes. Historia de vida. Una primicia en psicología dice que uno ve el mundo como te lo presentaron. Y eso hace que uno configure formas distintas. Si me permiten entrar un poquito en la historia de ustedes. La señora Inelia crece hasta los 21 años en un matrimonio. Hija única. Muy regalona. Por lo que ella refiere. Cuando ella se casa, estos papás deciden irse a Ovalle. Tengo entendido. A ya criamos a nuestra hija y a buscar nuevas oportunidades laborales. Empiezan entonces a vivir lejos de esta hija, que ya estaba bien casada, haciendo su vida. Y en ese proceso, estos papás terminan en Tongoy. El papá tiene otra mujer. Esta otra mujer tiene dos hijos. Se llevan regio entre las dos mujeres. La mamá de la señora Inelda le mandaba a tejer cosas a la mamá biológica de sus hijastros, por así decirlo. Si tuviéramos que definirlo, sería una vida mucho más hippie, en donde la hermana mayor que era hija, solo de la mamá, termina cuidando a la señora Inés, que es mamá de la señora Inelda, cuando se enferma. Construyen una vida distinta, sin tantas reglas, mucho más desestructurada, en donde no se hace mucho problema por nada. Y respetuosa, diría yo. Sí, en donde todo es desde la amistad, desde el plazo. De la palabra empeñada, aparentemente. De la palabra empeñada, de llevarnos bien, de no hacer problemas con la familia, sino que configuran una forma de vida en donde, exacto, todo es de palabra, todo es de ayudarse y todo es de vivir casi que en comunidad. Toda esta historia de vida para la señora Inelda nunca le hizo sentido, le hacía mucho ruido. ¿Qué pasó con estos papás estructurados que criaron a esta hija única que de repente configuraron una vida totalmente distinta? Y por eso es que para ella siempre han sido una familia distante y eso hizo que también la señora Inelia generara una suerte de dificultad con su propia mamá. Ella me decía, bueno, mi mamá prefirió cuidar a Luis y hacerlo su hijo, cuando no era su hijo, en lugar de ayudarme con sus nietos. Le costó entender este cambio de vida que generan los papás. Y lo que tenemos acá es el resultado de esas historias de vida, apegadas a las normas, sin importar las emociones, sin importar los lazos, sin importar nada más que acá hay un papel que lo dice, versus acá lo dijimos, lo hablamos, no hay ningún papel que lo diga, pero el acuerdo se hizo y es de palabra y se cumple. Entonces es muy difícil configurar relaciones con personas que funcionan tan distinto porque su historia es tan distinta y porque para la señora Inelda no solo sus hermanos pasaron a ser extraños en su historia de vida, también sus papás. A ella también le costó mucho entender este cambio que tuvieron estos papás. En relación con la señora Inés, yo siempre le decía a la señora Inés, Luis le decía a mamá, porque lo crió más o menos como de cinco años. ¿Le dio su apellido? Le dio su apellido. Bueno, cedido por mi madre, mi mamá cedió su derecho. Yo a la señora Inés una sola vez le vi llorar, y a mi papá una vez lo vi llorando. Y la causa, lamentablemente, con dolor te lo digo, fue Inelia, la causa de ese llanto. Entonces, de repente uno dice, bueno, no sé si trae programa aquí para eso, pero uno queda con cierto dolor, pero uno trata de superar esos dolores. Decir, bueno, estamos acá, los papás, eso es lo que querían porque mi papá en definitiva y la señora Inés para tener un bien, digamos, fue el sacrificio de mi mamá. Mi mamá se sacrificó, o sea, dio su apellido. Se dio su apellido, no sé si me entienden, para darle un beneficio a Luis y que tuviera un mejor pasado. Porque mi mamá, nosotros éramos siete en casa, mi mamá era artesana de tejido. Entonces, comprenderás que no había muchos recursos económicos. De hecho, mi hermano había ido a la feria libre a vender con un carrito, de repente ayudándole a la gente para cargar su mercadería, para poder llevar recursos a la casa. Entonces, considerando esa situación, el papá nos pidió, dijo, mira, para que Lucho tenga, por lo menos uno de los dos tuviera derecho a herencia de ellos, se dio, pidió a Luis. Y ahí nos repartimos. Por lo menos uno de los dos que quedara bien. Ese era el objetivo que tenían ellos. Y nunca perdimos el vínculo. Siempre lo veíamos. Y nunca, nunca perdimos el vínculo. Incluso teníamos un... Y tampoco teníamos una mala relación con Iné, ni con los sobrinos tampoco, porque siempre fuéramos tremendamente educados. Pero la señora Iné, siendo mi madrastra, nunca me maltrató. Nunca, pero jamás. No tengo ningún mal recuerdo de ella. Y de hecho, cuando la señora Iné estaba en periodo de enfermedad, Luis, yo, incluso hasta una hermana mía, hermana materna, cuidábamos a la señora Iné. La bañábamos, la limpiábamos. Y teníamos que llevarla al baño, limpiarla, bañarla, hacerle su aseo y todo lo demás. Yo vi con ella hasta los 81 años que se murió. Cuando ella fallezó. Entonces, durante todo ese periodo, aguantando también sus dos enfermedades, porque tenía una arteriosclerosis que le dio también un tiempo. Fue difícil tratar con una persona como... ¿Era en familia? Sí, pero era lo que correspondía. Porque era la mamá. Y mi papá también me tocó a mí atenderlo, sobre todo en todo el mes de enero, parte de diciembre. ¿Con cáncer mi papá? Yo lo pedí. Se veía a mi papá en las últimas instancias, llevándolo al baño, lavándolo, todas esas cosas. Y el dolor que le quedaba... ¿Y con doña Inelia, hija de ella? No, no hizo eso. Ella vivía en Santiago. No, pero nunca hubo un nexo entre ustedes. Usted demuestra en el relato una familia muy unida, muy cohesionada. ¿Y esa familia no estaba también considerada? No, a Inelia lo veíamos... Yo lo veía prácticamente en el verano cuando ella iba de visita donde mi papá. Bueno, como dice Inelia, muy regalona, eso es cierto. Porque ella llegaba con los sobrinos a Tongo y mi papá se desarmaba comprándole cosas, regalándole, ya. Cosa que no sucedía por el lado de acá. Entonces, eso yo lo entiendo. ¿Fueron familia algún minuto? ¿Sus hermanos? No, porque no compartían. ¿Y el deseo de sus padres de que ellos sí fueran familia? ¿El deseo de su madre, por ejemplo, al adoptar a don Luis y pensar que tuviera en justicia algún derecho sobre los bienes que ellos habían necesitado? No, ella nunca habló nada, señorita, nunca habló. Pero es evidente, aunque no hubiera dicho nada, es un hecho que su madre adoptó a don Luis. Sí, para eso. ¿Y eso no significa nada para usted? El problema, señorita, que no, como yo vivía acá en Santiago y ella y allá, entonces las veces que yo las iba a ver, encontraba la casa llena, no podía conversar con ella, porque la casa pasaba llena de gente de ellos. Entonces, yo arrendábamos. ¿No sería una decisión de sus padres? No sé, señorita. Y nosotros cuando íbamos a don Luis, yo arrendaba casa. Vuelvo al tema. Si su madre adopta a alguien, será para darle los mismos derechos que un hijo, me imagino. Sí, pero... Y por respeto a la decisión de su madre, ¿no cree que...? Era por tener a mi papá aquí, señorita, si ese fue el problema. Siempre fue... Pero estos son bienes adquiridos por su papá y su mamá. Sí. Por ambos. Y no corresponderá entonces que los hijos de su padre, sobre todo uno que fue más encima adoptado por su madre, tengan algún derecho sobre los bienes de ellos. Pero, como le digo, ellos se quedaban con el restaurante y no lo pudieron, porque tenían que pagar a la... Y no trabajaban, pues... En estricto rigor, lo que dice el caballero es real. No es un restaurante. Es una concesión minera. Ah, sí, sí. Donde había un restaurante. Sí. Pero usted entenderá que las concesiones mineras no... O sea, concesión marítima, perdón. Sí. No son eternas. No, pues sí. Hay que renovarlas. Y no solamente con el pago. También depende de que la autoridad marítima otorgue la concesión, porque puede sacarla en cualquier minuto o pasársela a otra persona. O sea, no era un bien tangible que ellos iban a tenerlo de por vida. Esto podría haber caucado en cualquier minuto. Además de eso, estaba la propiedad en Santiago. Sí. Y estaba, además, este terreno no regularizado. Sí. Sobre este terreno no regularizado, ok, usted fue más viva que el resto de sus hermanos, hizo los trámites en bienes nacionales y se quedó con el terreno. Ok, lo dejó fuera. Pero la casa en Santiago no será mucho ya, pues, doña Inelia. Señorita, la casa en Santiago es una casa poco menos que estaba... Aunque sea una casa que cueste 100 pesos. Sí. Pero eso viene. Como le digo... ¿Quién vive en esa casa en Santiago? Yo, porque no tenía casa, por eso me habían dado el sitio allá. ¿Él tampoco tiene casa? Sí. ¿Y se lo está sacando del sitio? Sí. Por eso decía yo llegar a un acuerdo. ¿Y cuál sería ese acuerdo? ¿Cuál sería ese acuerdo? Por último, que me paguen la parte del sitio. ¿Los 2 millones 9 que pagó usted? Porque, ¿cómo no? No, pues, si está ahí regularizado todas las cosas. ¿Cuánto entonces? No sé. ¿Qué es el fisco? Esta del fisco, nada más. ¿El avalúo fiscal? Sí. ¿Y sabe cuánto es el avalúo fiscal? 28. 28. ¿Y usted pagó 3? 2 millones 9. ¿Y quiere que le paguen 28? Sí. ¿Pero cuántos años, señorita, que está viviendo ahí? No ha pagado nada, no... Nada. ¿Usted está seguro que los acuerdos que hicieron respecto a la Casa de Santiago fueron inscritos en el conservador de las raíces? Sí, pues, señorita. ¿Están en la propiedad de ella? Sí. Sí, pero es que ustedes son bien hippies, como dijo Pamela. ¿Hay algún documento que acredite que la inscripción de dominio de la Casa de Santiago está en nombre de doña Inelia? ¿Ella lo sabe? Sí. Sí, está en nombre de ella. ¿Sí? ¿Tienen algún documento? Aquí no. Aquí no, pero está... Pero ha sacado el papel de vigencia y está todo en orden. Está todo en orden. No es de mi mamá. Qué triste por sus padres. No hicieron nada, ninguna idea. No, no, qué triste por sus padres. Ah, sí. Hay personas que creen que existe una conexión y que se pueden enterar de todo lo que uno hace después y que siguen presentes en la vida de uno. Y si es que es así, ojalá no sea. Porque si es así, qué triste para su papá y su mamá descubrir que ellos trataron de equiparar la situación entre tres hermanos al nivel de que llegaron incluso a adoptar a uno. Y hoy día a ver que la hija regalona le importa nada lo que pensaban esos padres. no respetan la opinión de esos padres. Padre que... Y no tienen ningún miramiento en decir bueno, yo fui al conservador de bienes raíces, qué pena por ellos que no fueron tan vivos y me quedé con esta casa. Bueno, yo les dije que me cedieran la casa en Santiago y como yo no tenía casa me la cedieron y ahora también me quedé con esta casa. Qué pena por ustedes. Es de una falta de emotividad, de respeto hacia la memoria de los padres. Me impacta. Me respeto a las decisiones de vida de estos padres. La señora Inelia, usted me dijo textual. Mi mamá se desvivía por este niño Luis. Sí, sí. Y esa fue su función. Se desvivía por él. De haberlo querido mucho. Mucho. Para ella... Para haberse preocupado... Eran sus hijastros. Y los hijastros, ¿sabes qué? Yo le sacaría esta cosa al madrastre hijastro. Pucha que se puede querer a un hijastro cuando alguien elige ser mamá. Es súper distinto. Y es muy... Es una entrega preciosa. Mamá también. Exacto. Y es una entrega preciosa cuando alguien elige ser mamá de un hijo que no es de ella. Y la señora Inés lo hizo. Y usted sabe cuánto lo quería. Y una de las cosas que pasa es que los hijos tenemos que respetar de una vez por todas las decisiones de los padres en todos sus sentidos. En el estilo de vida, en cómo quieren vivir su vida y en cómo quieren rearmar su vida. Acá sus papás decidieron una nueva vida. Y al parecer fueron muy felices en esa nueva vida. Porque me hablan de la señora de la esquina, de la otra que conocían, de cómo toda la... De que la casa estaba siempre llena. De que hay personas que les encanta tener su casa llena. Si a usted no le gustaba ese estilo de vida que ellos tenían, es de usted. Pero ellos estaban felices en ese estilo de vida. Pero señorita... Y eso se respeta. La casa no era de familia ni nada, sino que la casa era de ellos cuando habían todos los amigos a veranear y... Eso es lo que está hablando Pamela. Eso a las mamás les encanta. Y eso lo deciden los dueños de casa. Que a ellos les guste esa vida, que bien por ellos. Me encantó. Muchas gracias. Y de eso la señora Inelia recibía hasta a mi familia, a mi hermana. Sí, sin duda, como dice Pamela, a sus padres lo pasaron muy bien con ese estilo de vida. Y uno podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo, pero están en su derecho ellos de decidir el estilo de vida que quieran. Era la casa de ellos y ellos recibían aquellos... Ahora, esa casa de que habla Inelia no es esa en cuestión. Es una casa que estaba en la playa. Una toma que se realizó en esos años, como Tongoy pertenecía a Ovalle, la gente de Ovalle iba a Tongoy y empezaron a instalarse en la playa grande. Ahí se hizo una cabaña. Especie de toma. Después vino Bienes Nacionales a regularizar eso. Entonces le dijeron a la gente que vivía en la playa, les asignaron el terreno que está atrás. Ese es en cuestión. Ese es. Para que sacaran la casa de la playa y se fueran a ir allá. Entonces yo vivía con mi mamá en esa casa en la playa. Y se fueron a estar a tu terreno. Después ahora... Claro, sacaron las casas de la playa. Sí, me queda clarito. Me queda clarito. Usted viene a pedir que le devuelvan la propiedad. Sí. Una propiedad que le costó dos millones nueve. Porque... se informó mejor porque no le preguntó a sus hermanos porque esperaba firmar la sesión de derechos respecto a la otra casa y quedarse con todo. No, señorita. Si usted quiere sacar a sus hermanos de esta casa, por lo menos invierte en un buen juicio y un buen abogado, señora. De parte mía, no va a obtener una pronunciación al respecto porque lo considero de una injusticia tremenda. Y con esto cerramos la sesión y quiero hablar con ustedes. de la casa. Gracias por ver el video.